bienvenidos al resumen de la última etapa del tour de los alpes aquí llegan los ciclistas a la salida vemos al ciclista simon car el líder de la clasificación de la montaña y los hombres del bora aquí está chris harper que se cayó en el día de ayer es un poco de skin off y un poco de suave pero no se rompió así que vamos a recuperar ahora y vamos a la siguiente pero gracias heaps por todos tus mensajes, eso significa mucho hemos terminado la presentación y el objetivo es seguir en el G.C., intentar ganar el G.C. como estamos liderando, también como un equipo de clasificación estamos optimizados de que estaremos ahí cuando la selección será terminada y, sí, jugamos mejores cartas que lo hicimos ayer quizás no fuimos suerte o que la combinación no fuera correcta en ese momento así que podría ser mejor hoy buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo hoy se cumplió la última etapa del tour de los alpes con un recorrido de 118 kilómetros 600 metros, el más corto de toda la carrera con un desnivel de 2.490 metros con tres ascensos, dos puntuables y ese premio a montaña de primera categoría fue pasado en dos ocasiones y el último ascenso fue el balco de ditena de 2 kilómetros al 6.2 por ciento a 5.6 kilómetros de la meta al comienzo de la etapa un grupo compacto que no permitían ningún una clase de fugas había que esperar los dos ascensos que íbamos a tener premios de montaña de primera categoría para tener un nuevo decorado y cuando se presenta ese premio de montaña el primero se va dividiendo el grupo de 50 pedalistas casi en 25 juan pedro lópez de verde defendiendo aquí el liderato y aquí se arma ese pequeño grupo antes de comenzar ese ascenso y donde se ve claramente que se queda la gente del bora luego pelizar y eran tomas y hugh cart y protagonizan la fuga que se van toman diferencia los capturan luego ahorita vamos a ver que está muy cerca de la captura para estos pedalistas ahí está se ve la diferencia entre los tres periodistas y el grupo luego ataca antonio tiberi del equipo del bar en victorios en ese ascenso aquí lo vemos en fuga cuando le faltan 6 kilómetros 700 para llegar al premio de montaña de primera categoría antonio tiberi después de tiberi que fue capturado por el grupo vino el contraataque de world poles a 20 kilómetros tomando una diferencia pero el trabajo del día del trek con carlos verona y con la gente del declatron pues también hicieron caer esa diferencia al final se definió el embalaje en la carrera con un grupo con geran thomas oscar rodríguez inclusive venía iván ramiro sosa también en este grupo y aquí vemos tirando a los chicos del decatlón cada detrás de barde está precisamente el corredor el corredor del equipo del barrein está y tonio tiberi se está lanzando bar en para el pentre bar román bardet está lanzando se trostein por fuera se está viniendo aurelien se viene con todo viene saliendo de nuevo y les ganó les ganaron los para el pentre los hermanos les hicieron la papeleta que la papeleta impresionante les hicieron los para el pentre y se cumplió lo prometido clasificación de la etapa primer lugar para aurelien para el pentre del equipo declatron con un tiempo de 2 horas 50 minutos y 20 segundos ganando también un embalaje sobre valentín para el pentre antonio tiberi se coronó campeón de los jóvenes estaban empatados solamente el que ganara la mayor bonificación en el día de hoy se coronará coronaría como campeón lo ha logrado antonio tiberi el bar en victorios tercero para valentín para el pentre del equipo declatron cuarto román bardell dsm quinto vuelpo es del bar en victorios sexto filipo sana del yaico séptimo oscar rodríguez del ineos octavo mateo favro del político meta noveno juan pedro lópez el gran campeón de este tour de los alpes del equipo líder 3 décimo lugar michael estorrer del tudor llegaron 15 ciclistas en ese grupo y cerrando el grupo en el puesto 15 iván ramiro sosa luego llegó esteban chávez en el puesto 20 a un minuto y 23 segundos luego llegó un gran grupo a una diferencia de 7 minutos y 39 segundos donde estaba sergio higuita ocupando el puesto número 56 roberto gonzález el ciclista panameño llegó en otro grupo a 13 minutos y 19 segundos en el puesto 73 germán darío gómez puesto 76 en el mismo grupo también en ese mismo grupo llegó alexander cepeda en la posición número 83 clasificación general individual primero lugar para juan pedro lópez del y del trek segundo ben o'connor del declatron a 38 segundos tercero antonio tiberi el bar en victorios a 42 cuarto para valentín pared peintrell del declatron a 44 segundos quinto román bardea 48 sexto lugar walpole del bar en victorios a 48 segundos séptimo lugar michael estorrer del tudor a 1 40 octavo lugar julio pelisari que terminó siendo el tercer mejor hombre de los jóvenes del equipo bardiania 154 noveno iván ramiro sosa del movistar a 252 y décimo lugar david pinga soli el político meta a 258 los ciclistas latinoamericanos esteban chávez subió siete posiciones para terminar en la casilla número 16 a 12 minutos 8 segundos perdió cuatro posiciones sergiquita casilla 18 a 13 minutos y 17 segundos el ciclista alexander cepeda perdió dos posiciones puesto 44 a 40 minutos y cinco segundos paul roberto gonzález puesto 58 del equipo corratec a 52 minutos 46 segundos y germán darío gómez ganó seis posiciones terminó en el puesto 85 a una hora 10 minutos y 26 segundos el cuadro de honor de esta carrera fue el siguiente juan pedro lópez campeón de la clasificación general individual campeón de los jóvenes antonio tiberi campeón de la clasificación de puntos el hombre del equipo de ineos tobías fos el campeón de la montaña simón carr del equipo de educación y cipos campeón por equipos el barraín victorios y coterme con lo que un cambio de excepción es si festeja y sea color a el acero sobre la límite coterme per celebrare esto grande podio juan pedro lópez perno connor altonio tiberi congratulations to our podio neatlas that are celebrated with our spotting wine and all the colors a los a a